¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Este domingo 16 de mayo son las 5.35 o 36 de la mañana y espero que estén todos muy bien y preparados para que tengan un excelente y fenomenal domingo con sus familias, con sus amigos, con quien quiera que pasen los domingos. Despeguense de las gráficas, no estén pegados a las gráficas por favor, la vida es más hermosa que eso. El día de hoy un video en donde veremos obviamente que algunas noticias, hay una noticia importante sobre Tether o que salió algún dato importante sobre Tether, que yo creo que hay que revisarlo, hay que verlo. Y también vamos a platicar sobre Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Cake, XRP, Chainlink, Volkadot, Kusama, IOTA, Koti, Sushi, Cell, BNB, Bake, Avax y Shiba. Así que estas son las monedas que vamos a ver y al final tenemos dos rifas, la rifa de 10 dólares pagados en Litecoin como todos los días, excepto los sábados y también una rifa que salió ahí en el live el viernes cuando hicimos la premiación del concurso del día del niño. Les platicaba que tengo ahí unos Shiba, no sé ni cuántos son, pero son algo así como 4, 3, 4, 5 dólares, no sé, en mi cuenta de Binance por alguna razón aparecieron. Y les dije que me dejaron un comentario en ese video con su dirección de Shiba para ver quién se lo gana. Entonces tenemos ese otra, esa otra rifa el día de hoy. Primero que nada amigos, muchas gracias, ya somos 68 mil 500 suscriptores, la comunidad sigue creciendo y estamos ya cerca, cerca de los 70 mil, a solo mil 500 suscriptores para que lleguemos a ese número. ¿Cuándo creen que vayamos a llegar? Vamos a ver si le atina a alguien. Pasamos a la sección de noticias amigos, vimos que las autoridades de Argentina le ordenan a los Crypto Exchange que tienen que estar dando un reporte mensual sobre sus usuarios, operaciones y todo eso. Entonces, pues ojo, hay todos los de Argentina, por eso es mejor tal vez utilizar exchanges centralizados, aunque a lo mejor son un poquitos más caros los fees. Por otro lado, vemos esta nota, ya puso un tuit Elon Musk sobre PerroCoin y pues dicen aquí que los desarrolladores de PerroCoin, de DotCoin, han estado trabajando con desarrolladores de Elon Musk desde el 2019. Entonces, pues por ahí vemos tal vez, o podemos imaginarnos cuánto dinero tiene metido Elon Musk en PerroCoin. Quién sabe, ¿no? Pero pues ha de tener algo desde el 2019, imagínense. Por otro lado, vemos que Square, este de Jack Torsey, dice que no tiene planes en cambiar su plan de adquisición de Bitcoins, que ellos van a seguir con ese plan. Regresamos o vemos esta, la noticia sobre, esta noticia sobre Tether, que este, no sé si se acuerdan que Tether lo fue demandado por la SEC, después llegaron a un acuerdo y pagaron, no sé si 18, 30 millones de dólares o algo así, este Tether a la SEC y pues como que ahí quedó. Y la SEC le dijo, bueno, pero me va a estar dando un reporte mensual de cómo tiene repartido el dinero que está respaldando a los USDT. Y este es uno, no sé si es el primero, creo que sí es el primer reporte que sale desde o después de ese pago de la multa. Y este, pues por aquí vemos cómo está repartido. Aquí el título dice que solamente el 2.9% está respaldado por cash y cuando vemos este reportito o esta parte del reporte que Tether le mandó a la SEC, vemos que dice que el 78.85%, digamos todo esto, dice que es cash y equivalentes a cash y otros depósitos de corto plazo y papel comercial. Todo eso es el 75.85%, entonces pues se debería como que, bueno, pues está bien, es mucho cash, el 75.8% y luego estos otros dice el 12.5% en préstamos asegurados, después el 9.96% en corporate bonds y metales preciosos y el 1.64% en otras inversiones, incluyendo tokens digitales, este pequeño slice. Pero este 75.8% luego vemos aquí cómo se reparte y vemos que cash es sólo el 3.87%, o sea, de todas las reservas solamente el 3.87% y si haces aquí este equivalente del 3.87% del 75.85% con el 100%, de ahí es donde sale ese 2.9% solamente de cash, ¿no? De todo lo demás vemos que el 65% está metido en commercial paper y en qué, pues quién sabe, ¿no? O sea, no lo especifica el reporte y yo creo que esto nos podría preocupar un poquito, ¿no? Un poquito. Hay que seguir con los ojos bien puestos en Tether y en qué están respaldando su dinero, que pues obviamente yo creo que no lo van a sacar a la luz, pero se me hizo un dato bastante, bastante interesante esta nota, esta noticia. Espero que les haya abierto un poquito los ojos. Y antes de pasar a las gráficas vemos el Crypto Fear and Grit que estamos en 20% en estos momentos. Estamos muy bajos desde hace mucho que no estábamos así, si nos vamos aquí a ver lo máximo desde el 2018, en febrero del 2018, vemos cómo estamos aparentemente en una tendencia bajista ahora también aquí en el Fear and Grit y obviamente este también se mueve igual que las gráficas, tiene sus reacciones, pero posiblemente podemos estar en esta tendencia bajista un tiempo más que correspondería mucho con lo que estábamos platicando aquí de Bitcoin, de este posible Falling Wedge, ¿no? Entonces creo yo que también el Crypto Fear and Grit concuerdo un poco con este posible Falling Wedge por los próximos meses. Entonces pasamos a ver las gráficas, hacemos la conexión aquí a las gráficas y primero que nada vemos que Bitcoin actualmente está en 49,440. El día de ayer bajó fuertemente hasta los 46, 476. Otra vez estuvimos en los 46, cerramos la vela del día incluso por donde está actualmente la media móvil de 21 semanas, pero volvió a rebotar el precio, ¿no? Y ahorita esta aparentemente está ahí queriendo subir. Rápidamente les muestro esta gráfica de Bitcoin que la tengo aquí con velas de una hora en donde podría estar haciendo aquí un tipo de W, este, más o menos, que podría mandar el precio de Bitcoin por acá a los 51,400. Vemos aquí cómo está la posible W formándose y si rompiera esos 51,400, entonces tal vez el precio vamos a medirlo más o menos de aquí a aquí. Este, y si tuviera aquí un rompimiento podría dirigir el precio por allá a los 56,000 dólares, más o menos a la parte alta de el Falling Wedge. Entonces, pues haría sentido, ¿no? Hasta que lo mandara por acá. Tenemos aquí que la parte alta del Falling Wedge está en los 56,000 dólares. Entonces posiblemente podríamos ver esa reacción para que venga y en los próximos días, próxima semana, próximas dos semanas, estemos probando esos 56, tal vez, y después de eso posiblemente un nuevo rechazo para seguir en este Falling Wedge. Obviamente, obviamente esto es muy especulativo, pero creo que podríamos ver ese caso, ¿no? Viendo que ahorita hay mucho miedo en el mercado, está una reacción de este tipo, creo que haría sentido. Si medimos desde esta parte alta hasta la parte baja, vemos que también el 78.6 corresponde más o menos a la parte alta del Falling Wedge. Así que tenemos varios puntos que nos marcan a una posible subida a esos niveles. O si recorremos este y se tarda más y recorremos este vivo, tal vez va a ser el Golden Pocket el que le dio un rechazo no hasta los 56, sino por ahí a los 54.692, ¿no? Entonces, pues así es como podemos ir dándole seguimiento a Bitcoin, que creo yo que ahorita no va a bajar rápidamente o en estos días, sino va a subir, pero después para una posible bajada más profunda. Y antes de pasar ya a las demás monedas y lo vemos aquí en velas semanales, pues vemos que de momento la vela semanal de hoy que cierra dentro de 13 horas, necesita cerrar por encima de los 47.467, que es donde está la media móvil de 21 semanas. Ahora pues vamos a ver, Ethereum está actualmente en 3.854, vemos aquí que después de la primera bajada, bajada inicial que tuvo, intentó tener alguna reacción, rechaza el Golden Pocket, lo echa para abajo nuevamente y ahora como que quiero volver a intentar ir a probar aquí el Golden Pocket, yo creo que también va a entrar en un tipo de corrección un poco más larga y más profunda Ethereum, por este movimiento que es aquí muy 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 predominante hacia arriba. Tenemos la divergencia negativa también en velas de 4 horas, muy posiblemente creo yo que vaya a probar al menos la media móvil de 21 días en 3.398. Si no es que se vayan a probar la de 50, que obviamente a lo mejor se la encuentra más acá, más arriba, por allá de los 2.900 posiblemente, así que pues ahí iremos viendo Ethereum también. Ahora pasamos a ver Litecoin, 320 dólares, muy similar al caso, vimos una bajada, bueno este no ha ido a intentar romper el Golden Pocket, así que podría tener aquí un intento al Golden Pocket por allá a los 3.69 y ver cómo reacciona ahí, si se va más para arriba o si tiene un rechazo. Pero yo creo que si Bitcoin y Ethereum tuvieran una consolidación más larga, pues seguramente Litecoin también tendrá una consolidación más larga. Cardano amigos, que locura con Cardano, 2.4 dólares. Después de romper este triángulo empieza aquí a consolidar, completa todo el target del triángulo, viene a probar la extensión FIBO, el 1.61.8 en 1.93, le da un poquito de resistencia, pero lo rompe y se está dirigiendo a la siguiente punto aquí, resistencia del 2.61.8 FIBO, que está en 2.54 dólares. Esta línea naranja que tengo es el 1.61.8 FIBO de todo el mercado de Cardano, y vemos que lo atravesó. Primero le mostró aquí algo de respeto, pero ahora lo atraviesa, entonces posiblemente se está dirigiendo aquí a los 2.54 y si llegara a romper ese, se podría dirigir a los 3.16 dólares. Aunque, esto vamos a ver cómo hace Cardano, tal vez aquí tenga algún tipo de corrección, y baje un nivel posiblemente a los 1.95, o incluso a veces vemos que bajan dos niveles, y si fuera ese el caso se podría ir hasta 1.55, aunque ahorita se ve muy 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 poco probable que suceda algo así, pero siempre hay que tener en cuenta esos posibles movimientos. Felicidades a todas las personas que tienen Cardano y que han estado sujetando sus Cardano desde hace un buen tiempo. Ahorita creo yo que no es buen tiempo para meter dinero, para meterse. Si no estás desde atrás, si no estás desde abajo, ahorita es mejor ver cómo le va a Cardano y en qué momento tiene un rechazo, en qué momento tiene una corrección para ahí mejor entrar. Cake, en estos momentos 32.4 dólares. Vemos que está tratando aquí de hacer algo, este, me voy a ir aquí rápidamente a verlas de una hora, normalmente no me gusta verlas de una hora, pero creo que está haciendo aquí algo interesante. Cake, en donde viene baja, este, bajó hasta, este, algo por ahí de los 27.5 dólares, un intento hasta los 32.9, luego un nuevo rechazo, una bajada fuerte, y tiene aquí 1, 2, 3 toques de momento, y por arriba 1, 2, 3, 4 toques. Aparentemente está tratando de romper el triángulo, y si así fuera podría mandar el precio de Cake hasta los 37.8, aunque muy posiblemente se va a topar aquí con esta resistencia, la media móvil de 200 interacciones de una hora en 34.3, este también en la parte baja de este triángulo. Si viniera, se metiera el triángulo nuevamente y rompiera el triángulo, sería muy, muy, muy bullish y podría mandar el precio de Cake allá arriba a los 50 dólares. No sé ahorita con el ambiente que estamos viviendo, si sea posible, ya que Cake se ha estado manteniendo muy, muy, muy pegado a lo que es Bitcoin. Entonces tendría que deslindarse mucho de Bitcoin para lograr algo así, meterse el triángulo, romper el triángulo e irse hacia arriba, ¿no? Este, muy posiblemente aquí en esta subida, este, tal vez va a tener aquí una resistencia fuerte en los 35.7, y tal vez ahí se frenará esta subida, si es que continúa rompiendo, ¿no? Aquí también vemos un tipo de patrón de W, que esté muy similar, esa W podría mandar el precio por ahí a los 39, 38 dólares. Pues muy bien amigos, eso Cake. Matic no la mencioné, este, al principio, pero vamos a ver cómo lo está haciendo, 1.71 en estos momentos, vemos que bien está esta extensión, la 461.8, un rechazo inicial, este, y se vino a probar, este, incluso rompió un nivel FIBO y se llegó hasta los 1.55, y ahorita aparentemente quiere volver a ir a probar este nivel. Vamos a ver cómo le va, si llegara a tocar el nivel y fuera rechazado nuevamente, cerrando con un WIC grande, creo que sería una señal inminente de que aquí habría algún tipo de corrección en Matic. Entonces, pues también se ve bastante bien Matic, pero yo tampoco compraría si es que no tienes Matic desde antes, ¿no? Ahorita es un momento de aplaudirle a las personas que tienen Matic si es que no estás ahí. XRP, como se ve, está en 1.57 en estos momentos, pareciera como que está aquí en velas diarias haciendo un tipo de triángulo también, este, vemos que aquí tiene uno o dos toques, posiblemente va a venir a hacer un tercer toque, y si, este, y tratamos de hacer este triángulo, algo más o menos así, este, y vemos que está cerca de también una ruptura, podría romper hacia arriba obviamente, o ser rechazado y después venir a romper hacia abajo. Entonces, vamos a ver cómo le hace, cómo le va a XRP, que si rompiera este triángulo, o este posible triángulo hacia arriba, creo yo que, este, sería un target bastante bueno, por ahí los 2.6 dólares, y pero si rompiera hacia abajo, este, pues no sería nada bonito, ¿no? Para los XRP holders, ya que mandaría hasta .3, no creo, ¿eh? No creo que suceda algo así, esperemos que no suceda algo así, una ruptura tan abrupta y tan fea que lo mande a esos niveles abajo de un dólar, pero pues al menos es lo que aquí vemos en las gráficas, ¿no? Obviamente tenemos aquí el soporte de la media móvil de 50 días, este, más o menos en la parte baja del triángulo, que posiblemente le dé soporte, o tal vez si tiene una ruptura y se va más para abajo, podríamos empezar a formar también aquí un falling wedge similar al que tiene Bitcoin, ¿no? Ya veremos cómo se mueve XRP. Chainlink 44.1 dólares en estos momentos, vemos cómo rompe, llega casi casi a probar aquí el 1.61.8, una bajada consolidación y le está dando soporte el 78.6, lo cual es algo bueno para una posible agarrar fuerza, agarrar más gasolina para venir a probar los 54 dólares próximamente. Polkadot 46.23 en estos momentos vino a probar este máximo histórico, después baja y le está dando soporte igual el 78.6, lo cual es una buena señal como para este, que posiblemente se vaya a Polkadot a probar los 60, 61 dólares próximamente. Kusama 585 dólares, este, muy similar al caso, aunque este no bajó a probar aquí el 78.6, si no le dio soporte el 88%, lo cual también es bueno y este tal vez está agarrando aquí vuelo para ir a buscar los 740 dólares. Pues vamos a ver IOTA que está en 2.13 dólares en estos momentos, intentando aquí, vemos este FIBO, intentando venir a probar primero el Golden Pocket en los 2.27 y después de eso el 78.6 en los 2.47. Entonces todavía varias pruebas que tiene IOTA por delante para pensar que se puede ir más para arriba. Koti, que me pidió ahí un miembro de BCD Academy, que si lo podíamos checar el día de hoy, está en .47, .48 en estos momentos. Se ve bien este movimiento, rompe el Golden Pocket, trae una prueba aquí en los .5, este .5, .50, medio dólar. Si rompe esa prueba, este, podríamos pensar en un Koti que se puede ir a los .79, acompañando al movimiento de Cardano, que pues sabemos que trae mucha fuerza, ¿no? El movimiento de Cardano últimamente, entonces, Koti podría beneficiarse de eso de que está haciendo o socio que está colaborando con Cardano para, este, una explosión y un movimiento más fuerte hacia arriba. Vamos a ver Sushi, que en estos momentos está en .17.5, este, se ve algo interesante aquí, rompe el Golden Pocket, rompe el .78.6, rechazo aquí de este, su 100%, desde este movimiento FIBO, baja y aparentemente le está dando soporte el .78.6 y de ser así, podría dirigirse Sushi a los .23.3 dólares, aparentemente es lo que está tratando de hacer. Ahora vemos él que está en .7.17, vamos aquí a un movimiento bastante bueno, tenemos este FIBO desde esta consolidación que tuvo, empezó aquí a subir, rompe el Golden Pocket, rompe el .78.6, este, se va más o menos a la mitad de la primera extensión FIBO, baja y fíjense donde agarra soporte, bastante bien, se ve aquí una curvatura muy bonita en el Golden Pocket y después se sube por encima del .78.6, creo yo que se está preparando aquí Zell para hacer un movimiento, este, interesante hacia primero los .9.16 y después de eso, muy posiblemente hacia los .12.7 dólares, nada mal, nada mal que se ve Zell. BNB, amigos, para todos los que les gusta y que holdean mucho BNB, 605 dólares, se ve bastante bien este movimiento, este FIBO, vamos, lo voy a poner aquí en velas de 4 horas para ver un poquito más de cerca este último movimiento, este FIBO es desde el punto alto hasta el punto bajo y vemos que aquí también parece como un tipo de W que podría mandar el precio de BNB por allá a los 682 dólares, pero obviamente antes de eso tiene aquí el Golden Pocket, medias móviles, después el .78.6 en 657 dólares y si rompiera esos dos niveles podríamos pensar en un BNB de 790 dólares, entonces no se ve mal, este se continúa o se sigue viendo fuerte BNB aparentemente, obviamente hay que ver si tiene un rechazo aquí en el Golden Pocket, hasta donde podría ser ese rechazo, donde podría caer, para también pensar en tal vez un tipo de triángulo o algo así que esté formando como esta figura de consolidación un poquito más larga, Bake, sorprende con un movimiento fuerte hacia arriba, 7.32 dólares, vemos que no hay mucho volumen y eso preocupa, estábamos en esta Falling Wedge, viene a tocar la parte baja nuevamente, viene hacia arriba, rompe y aparentemente se quiere despegar, está siendo rechazado en estos momentos del 78.6, aunque no, necesito extender este FIBO hasta la parte más baja y pues si, más o menos, como quiera lo rechaza el 78.6, de momento vamos a ver si vuelve a agarrar fuerza para venir a probar y que se vaya hacia los 10.9 dólares, 11 dólares, pero como les digo nuevamente, no veo mucho volumen después de la ruptura o en la ruptura de este Falling Wedge, eso me causa un poquito de preocupación y confianza en esta ruptura que estamos viendo. Ya casi para terminar amigos, vamos a pasar a ver AVAX que está en 38.34 en estos momentos, parece aquí que está como que en un tipo de triángulo o alguna figura más o menos así de consolidación, si la podemos marcar, si mira, ahí está, ahí está bonita la figura con varios toques y por el otro lado, a ver qué podemos agarrar, si hacemos algo más o menos así, tal vez, pues sí, algo así podríamos ver de AVAX que tal vez pueda tener aquí una nueva y buscar ahí nuevamente hacia abajo, aunque si lo vemos aquí en velas diarias, ya me estaba quedando en velas de cuatro horas, vemos como se ve un poquito más claro el movimiento, ya está arriba del 78.6, lo cual es algo bueno y podría esto darle fuerza para romper esta tendencia bajista de esta línea y después irse a buscar los 52 dólares. Y por último vamos a ver Shiba Inu por la rifa que vamos a hacer en un momento, vemos que sigue bajando, no sé si se acuerdan la primera vez que vimos Shiba, que estábamos como por aquí, les dije que Shiba se iba a dirigir muy seguramente al Golden Pocket o incluso se puede dirigir aquí al 78.6 y creo yo que varios dijeron que estaba loco, loco, loco de remate y pues ahí va, va dirigiéndose aquí al 61.8 al Golden Pocket, vamos a ver si le da soporte o si se viene hasta el 78.6, no veo todavía algo mucho muy diferente aquí en Shiba. Así que vamos a pasar a las rifas amigos, espero que les hayan gustado los análisis que vimos, primero vamos a hacerle los 10 dólares pagados en Litecoin, este es el video del viernes con 14.700 visualizaciones, tuvo alrededor de 643 comentarios, aguas con los estafadores, aguas con los estafadores. Por favor no le manden dinero a todos los que los contactan por los comentarios, tanto aquí como en Facebook, como en Twitter, como en cualquier red social, diciéndoles que soy yo y que les mandes dinero y te van a regresar dinero. Vamos a ver quién es el ganador, fueron 547 comentarios únicos y veremos quién sale ganador, tiene que haber dejado la dirección de Litecoin. Aquí está la dirección de Litecoin, excelente, perfecto. Sofía Torres, muchas felicidades. Y dice video fantástico como siempre Memo, el hecho es que Bitcoin es el futuro de las criptos y las preguntas que los comerciantes se hacen ahora es si es el momento adecuado para invertir. Yo diría que sí, hay que aprovechar la bajada, claro, es buen momento para hacer dólar costa verash en esta bajada. Si se prolonga la bajada, vamos a tener un buen tiempo de acumular antes de una explosión hacia arriba, que todavía creo yo que nos falta ese movimiento fuerte hacia arriba, que nos va a volver locos y que nos va a causar muchas emociones de muchos sentidos y que hay que ser bien inteligentes para salirse y vender a tiempo. Pues pues Sofía, muchas gracias y felicidades. Y ahora pasamos a la otra rifa. Este fue con el video del ganador. Este fue el dibujo ganador. Algunos dicen que no lo hizo un niño. Este fue un chico de 13 años. Entonces yo creo que un chico de 13 años ya es capaz de hacer esto y más. Esto otra vez, como les dije, mi niña de 7 años hace dibujos mil veces mejor que lo que yo haría porque le gusta, practica, ve videos incluso para hacer dibujos. Entonces no me extraña que un niño de 13 años haya hecho esto. Y pues no sé, no me voy a poner a discutir eso. Este video tuvo 80 comentarios. Vi que muchos comentarios no tienen la dirección de Shiba Inu. Entonces vamos a dar tres oportunidades para que salga alguien con la dirección de Shiba y se lleve los pocos o muchos Shiba que tengo en mi Binance. Y ojalá que los haga millonarios esos Shiba. En este video fueron 60 comentarios. Así que vamos a ver tres oportunidades para que salga alguien que haya dejado su dirección de Shiba. El primero no lo dejó. Dice Blessed Epp. Este y comenta Catcoin en la moneda de los gatos. Segundo intento. Este creo que si es la dirección de Shiba. Eric Uriel dice Buena Dinámica. Atento a tu próximo evento. Entonces pues voy a apuntar tu dirección. Eric y espero que sea la de Shiba. Y si es así, espera estos tokens que tengo por ahí. Que creo que son como 300 mil o 30 mil. No, 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 ni me fijé bien. Como te digo, son unos pocos dólares que me aparecieron en la cuenta. No sé por qué. Muy bien amigos, que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten este domingo y nos vemos próximamente. Bye, bye.